Buenas noches, mi querido público. Esta noche tengo un show espectacular, invitada de lujo, Juliana Beniche. Hola, mi amor, qué placer verte. Qué energía tan espectacular, mi querida Juliana Beniche. Atriz, ¿canta o no canta? ¿Te gusta cantar? Pues me encanta cantar. Hola, antes que nada, qué gusto estar contigo en tu programa, Saúl. Qué padre. Qué gusto conocerte en persona. También soy conductora. Me gusta mucho cantar, pero no canto bien. ¿De veras? No, todavía no. ¿Por qué no? Veo que tiene muchos dostes igual que yo. Podría ser cantante, puede ser modelo, modelo de maquillaje, puede ser muchas cosas. O sea, cada uno tenemos un doste diferente, pero hay muchos que tienes que no he podido, que no he explorado, que a lo mejor si lo he explorado podría estar en un musical, ¿por qué no? Ay, ¿por qué no, verdad? Todo es imposible. Nada es imposible. Estaba mirando tu mano de hace ratito cuando fuera de cámara y está, porque yo primero observo mis invitados y tiene una energía muy diferente a todas mis invitadas. Todas tienen una energía bonita, pero la tuya sigue siendo angelical, como la Barbie que lleva dentro. Ah, bueno, la niña que llevo dentro. Sí, sí. Ok. ¿Qué signo eres, querida? Virgo. Oh, Virgo. Una mujer luchadora, intuitiva, pero a veces como un poco insegura de tu personalidad, siendo una mujer tan hermosa. Ok. No, eso hay que manejarlo de una manera más fina. Créértelo siempre. Tiene el talento hasta la cabeza. Ok. Fíjate que sí. Y veo que mucho proyecto grande. Cuéntame de ti. ¿En qué estás haciendo en este momento, mi amor? Bueno, ahorita en este momento hice un reality que se llama Los 50 y está pasando al aire en Telemundo, Estados Unidos. Oh, qué padre. ¿Cómo ves? Te voy a ver allá llegando. Sí, por favor. Por supuesto. ¿A qué hora pasan tus...? Bueno, yo ya salí. Ok. Es que ahorita está al aire, pero yo, mi participación ya fue porque ya me dieron cuello. ¿En qué, estuviste? ¿En qué eventos, show, reality de Telemundo? Sí, reality. Los 50, éramos 50 personas encerradas en una hacienda. Ok. Donde hacíamos juegos. Ok. Y nos iban eliminando. Entonces, bueno, ya fue mi participación, pero bueno, igual lo puedes buscar en internet para que veas cómo jugué allá y cómo me aloqué. Pues sí voy a buscarlo porque me gusta tu energía y lo proyecta. Gracias. No, lo que se perdieron al sacarte porque tú tienes mucho talento. Debías de estar allí, pero vienen cosas muy importantes. Fíjate que está en una transición este año y esa transición te va a llevar a muchos shows de televisión, muchos programas, pero más que todo va a tener un contacto núcleo espiritual con tu otro yo. Que es muy importante que lo manejes para que siga lloviendo la entrevista, que sigan lloviendo los contratos y siempre está activa qué es lo que te gusta hacer. Sí, así es. Amo mi trabajo. Me gusta muchísimo mi profesión desde muy chiquita que inicié. Me fascina actuar y también me gusta muchísimo la conducción. ¿Tú piensas que eso es lo que más te gusta, la conducción? Pues sí, ambas. Te gusta más, pero veo que maneja muy bien el teatro, la novela. ¿Hiciste novela alguna vez? Sí, he hecho muchísimas novelas, teatro también. Yo te he visto novela. Sí. ¿O estás más chica? Pues de todas las edades, desde chiquita. Sí, he hecho muchas telenovelas. Qué padre. Perdona que te pregunte la edad. ¿Cuántos años tienes, querida? ¿Cuántos crees? Bueno, te ves de 34, 36. Ok, ¿qué le invito a tomar? Ay, sí, ¿qué te invito? No, tengo más, 41. No parece, mi amor. Tu ángel es hermoso y sigue activado en ti como la niña que naciste ayer. Así te estoy visualizando. Ok. Viene un proyecto muy importante contigo, pero quiero que me digas, ¿qué piensas hacer aquí y después de México? ¿No te gustaría explorar en Estados Unidos un tiempo? Me encantaría. Sí, claro que sí. Sí, me gustaría mucho. Tiene un talentazo que yo diría que cualquier cosa que pase en México y en Estados Unidos, a tu favor, sería una explosión artística al final del día. O sea, tiene un talento que no solamente Estados Unidos tiene que mirarla. También espero que España la descubran. Porque esta mujer tiene un talento espectacular. En España tengo unos contratos buenísimos que a lo mejor te podrían ayudar a ti. Vamos a trabajar con este personaje. ¿Qué dice tu mano derecha? Vamos a ver, ponla así de repente a la copa a ver qué dice para mi niña, Juliana Peniche, conductora, actriz, con una trayectoria espectacular. Esa mujer tiene un talento, pero estaba chequeando sus manos derechas. Ponla así de frente a ver qué dice el péndalo de madera. Todos los péndalos que manejo son diferentes. Por ejemplo, este es el péndalo de cristal, que se basa mucho en diferentes personas. Yo escojo cuál uso porque todos tenemos diferente energía. En el tuyo me enfoqué en el de madera. ¿Por qué la madera? Porque eres una mujer que siempre ha tenido madera y eres la que aconseja a todos. Fíjate bien, tiene a mamá, tiene a papá. Ah, no, él se fue. Está desaparecido. ¿Tu papá falleció? Sí. Ah, él te está cuidando. Él no quiere que lo molesten, pero él quiere que le mande a hacer una misa tres meses primero. Por ejemplo, puede comenzar septiembre, octubre, noviembre. Vamos a hacer tres misas para que su espíritu del celebre, porque él quería decir algo que no te dijo antes de que falleciera. No te pongas long list, porque él está en paz y él te está protegiendo. Te amó mucho, pero no lo puedo molestar porque la letra C le afectó mucho. La letra C. Sí. ¿Qué enfermedad tuvo? Cáncer. La letra C es cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que como está en paz ahora, él va a entrar en una conexión contigo después que haga las tres misas. Te va a decir algo. Es fácil y yo te voy a enseñar cómo es el ritual. A pesar de que ya haya pasado, es que ya va a cumplir seis años de que falleció mi papá y obviamente ha sido loco porque me ha pasado la vida. No, pero él te ama y él quiere que esté en paz. Por eso entró en esta conexión para contigo, para que yo te explicaras a través de mi sabiduría antiquísima de mis cinco generaciones. Él está en paz y tú vas a estar en paz también después de este contacto que te voy a hacer con el nombre de él. Bueno, repítemelo. Mi papá, Felipe Omar. Felipe Omar y su fecha de nacimiento. Peniche, blanco. Sí. 16 de julio de 1960. Él tiene una paz íntegra y una conexión contigo y siempre, cada mes, quiero que haga la misa por tres meses porque él te va a hablar algo como te dije anterior y pon una copa así debajo de tus camas porque él va a venir en tu sueño. Es algo positivo que te va a traer, van a ser sueños, va a hablar contigo, cosas que no hablaron hace mucho tiempo, pero él está en paz, quiero que sepa y él quiere que estés feliz y en paz. Que cosas buenas vienen para ti y la bendición del universo de papá Dios y de tu padre es tan vigente. Así que no tenga miedo al resto, tu vida ha sido un resto mi amor y vamos a seguir guerreando porque naciste siendo una guerrera como te lo enseñó el señor Omar, ¿a poco no? Sí. Entonces no hay que llorar, vamos a reírnos, vamos a hacer los chistes que él hacía antes y vamos a ver por aquí, sí, le gustaban mucho las comidas de marisco de mal también a él, sí, pero él te ama. Gracias, yo también lo amo, pero lo extraño muchísimo. Pero él no se ha ido, fíjate que yo pensaba eso en vida pasada, en tiempo pasado a través de mi edad, pero ellos nunca se van, se fue el cuerpo, el espíritu constante está en casa, si no lo sabía, él te cuida los pasos que da para adelante y para atrás. O sea, fíjate que él no se ha ido, por eso entró ahorita conmigo y me dijo que te dijera. Qué maravilla, qué bendición. Gracias a Dios, sí, claro mi amor, fíjate, sé feliz, ponle la música que le gustaba cuando llega a la casa, pon la música en tu carro, si llora mucho y lo extraña, entonces él se mortifica y piensa que tú no estás feliz. Vamos a cambiar la tristeza, la lágrima, mejor por la sonrisa. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Desde hoy no vamos a llorar más porque el señor normal está en paz y él quiere que tú estés en paz. ¿Sabes mi amor? Sí. Todo lo que está marcando la vela, lo que está marcando la copa, todo es hermoso, este proyecto grandísimo viene a ti y de hecho te veo comprando otra casa, que tú quieres una casa. La casa de tu sueño no ha llegado pero la va a tener, ahí está, marcada, la va a tener y es blanca, va a ser blanca y una casa tan hermosa que tiene el vuelo de la paloma que es lo que tú representas en tu vida pasada. Fuiste angelical y aunque no lo creas, fuiste monja en tu otra vida. Ay no, ¿en serio? Sí, pertenecía al convento, tenía que ver mucho con la plástica religiosa y era una monja muy bonita. En esta vida viniste un desmadre, pero buena gente, pero no mala, no mala, ¿qué te gusta la fiesta normal? Me gusta la fiesta, pero sana. Exacto, dentro de sus medidas, claro, me rectifico, no había pensado otras cosas mi querido público. Pero un monja de mi gran salud. Sí, todos tenemos una vida diferente, por ejemplo yo fui petrolero en una de mis vidas pasadas, fue un jeque hindú, por eso vengo con este actor. Y me preguntan por qué siempre te viste de hindú si eres caribeño, digo lo que pasa es que mi vida pasada no fui del Caribe, mi vida pasada pertenecí a India y vengo de un pueblo que se llama Pradesh, que está en India. Entonces por eso la mayoría de mis clientes en Hollywood son de la India, Persian y Judío, no son tanto latinos. Y aunque tengo muchos amigos latinos, mis clientes son más de la India, increíble. Porque hay una conexión entre ellos conmigo en mi vida pasada. De igual manera lo traes tú. Y eso lo sientes tú. Y yo lo siento y lo veo así. Y lo sabes. Pero la monjita que traía era muy buena, ayudaba, ella trascendió, no fue mala persona y tú lo traes ahora en este ciclo. Pero en tu quinta vida pasada fuiste una mujer artística como Cleopatra o como Elizabeth Taylor. ¡Guau! Así es. ¡Qué maravilla! Sí, o sea, que tenemos muchas vidas diferentes y cada uno la va explorando poco a poco. Porque no te ha pasado a ti, por ejemplo, que tú estás en un lugar y tú dices, parece que estuve aquí antes. Sí, claro, de yabuz. Son de yabuz. Creo que me ha pasado muchas veces en mi vida. ¿Verdad? Sí. ¿Y dónde lo has visualizado? ¿Lo has visualizado en Estados Unidos? ¿Aquí o dónde? No, o sea, no, aquí, estando aquí en México, pero son como momentitos, como que sentí, por ejemplo, no sé, que ya había vivido el estar con ciertas personas o haciendo algo, no sé, pero algo como así que haya puesto atención en específico, no, pero de, ah, ya, como que siento que ya lo viví o que ya lo soñé o que ya estuve ahí. Sí, porque tu espíritu sigue caminando a través de tu vida pasada y por eso te conecta que como que estuviste allí y mucha gente no sabemos por qué y esa es la razón. Ok. Por ejemplo, yo cuando vine aquí, que fui allá a Tulum y a Playa del Carmen, de allí me fui a una selva que me invitó un amigo muy querido y cuando fui a la selva yo sabía que estuve en ese lugar. Ok. Con lo maya. Precioso. Increíble, claro, y me senté como que estaba en casa. Ya ni me quería venir y me dice el señor, te voy a regalar un terreno para que te haga unas casitas aquí tan lindos, sí, son ellos maya, increíble, y el único que hablaba español era él y él me traducía lo que decían su familia, amigos, y eso me impresionó como él se pudo conectar conmigo, como que me conocía de hace mucho tiempo y ahí viene la conexión de que viví otras vidas pasadas en México también. Entonces cuando sientes cierta conexión con una persona que acabas de conocer, ¿es porque ya la conocías de vidas pasadas? O fueron familia o fueron un pariente cercano, eso puede suceder. A mí me pasa constante en México, muchas personas piensan, tú dame hablas de México, no hablas de Venezuela, de Ecuador, no es que yo escojo el país, no soy hipócrita. Yo salgo el ángel de donde vienen mis ancestros. Mis ancestros vienen de las Islas Europeas, de Santo Domingo, Haiti, Francia, pero también tengo una vena aquí, en este país. D'Arsuay me conecto muy fácil con las razas mexicanas y la gente se imagina, piensa que es favoritismo, no es eso. Es que mi bloat quedó aquí, de antes aquí, fíjate bien. Ay, qué bonito. Y hazte de cuenta que viajo aquí tan seguro y me invitan a veces a otros países y quiero ir, pero siempre tengo la inseguridad que no me voy a sentir seguro. Fíjate bien. Y aquí agarro el avión como si fuera el va para ir a la escuela. Ay, pues qué bueno que sea aquí en nuestro país. Es algo que no soy yo que escojo, son mis ángeles, porque tengo que cerrar ciclos en México, después voy a viajar por otro país, pero tengo mandas que tengo que cumplir aquí. ¿Cuál sería tu manda al universo? ¿Qué te atrevería a hacer? ¿Qué pregunta tan...? No es cursi, pero diría yo que sería una pregunta angelical para una reina que tiene una Barbie dentro de ella. Pero, o sea, preguntarte algo que yo quiera saber. No, ¿qué te gustaría hacer a ti para tu futuro? ¿Qué manda te gustaría probar dentro del plano espiritual? Porque a veces soñamos mucho y exigimos mucho a Dios o al universo, pero a veces no hacemos las cosas para que ese progreso espiritual llegue a nosotros. Por ejemplo, yo escojo ayudar a los niños. ¿Qué te gustaría a ti hacer? A mí me gustaría ayudar a todos los perritos que no tienen hogar. O sea, eso te llama la atención, los animalitos. Sí. Entonces, tenemos que trabajar esa mancuerna contigo para que el plano terrenal y San Lázaro, el rey de la salud, te ayude siempre a tener una salud sana y estable. Recuérdate que tienes que saber comer muy saludable porque ya trae letra C de cáncer, hay células y tenemos que saber lo que vamos a comer. Y si va a cuidar a los perritos, es muy importante que lo haga pronto ya porque ellos te dan el amor y te van a curar con su lengua enfermedades que puede atraer en este ciclo. Cuando el perro te pasa la lengua, en ese momento está purificando tu chacra de tu cuerpo. Ay, yo creo que me purifican mis perrijos todos los días porque todos los días les doy muchos besos. No está mal, ¿verdad? Bueno, yo los amo. Ellos tienen que dártelo a ti, ellos tienen que lamberte porque en el momento que están limpiando tus chacras de tu cuerpo. No sabía. Qué bonito, no, no sabía. Los perros tienen su poder los perros. Ay, qué bendición. No, bueno, es que son unos, para mí los perritos son ángeles. Así es, mi niña. Entonces eres una virgo. Y soy virgo, sí. ¿Y cuáles son los nuevos proyectos para el año 24? Porque veo que tiene una agenda a veces un poco confusa porque a veces eres virgo, pero era un virgo que a veces era indecisa. No quiero que sea insegura en el plano del trabajo. Siempre todo lo que se llama trabajar, yo sé que eres buena para escoger trabajar. Pero cuando se trata de ti es el problema, no es el trabajo. Ok. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Bueno, tengo varios planes que espero se concreten y se lleven a cabo, pero voy a empezar teatro. En este momento voy a empezar a hacer teatro, una obra de teatro. Voy a retomarla. Ok, vamos a ver qué dice el péndalo de madera, que es el que te toca a ti. Sí. Sí, esos contratos se van a llevar a cabo porque el péndalo no quiso hablar de tu papá porque él tiene que pasar siete años que se haya muerto para poder tener una conexión con el péndalo de madera. Cada péndalo se maneja diferente. Por eso no quise tocar más de tu papá. Además te dije poquito, cuando ya tengas siete años, él va a tener una conversación conmigo de una hora a una hora y media. Y yo voy a estar para ayudarte y es totalmente gratis. Proyecto para mi querida Juliana Peniche. Serán concretados en el 2023, 2023, 2024, 23, 23. Dice que sí, que el 2023 es tu año. Que leche gana y que no duerma con la cabeza para la ventana. Ni los pies para las puertas. No, porque se va tu espíritu y tiene un espíritu vago que se va y camina. ¿A dónde se va? Se va a pasear, ahí está. Se va a caminar en la noche y dice que no, que el espíritu tiene que quedarse. Tiene que tapar tu ventana con una cortina roja. Así. Ok. Sí. Para que tu espíritu se quede y no salga mucho. Para que al otro día no maneje cansada, como que te dieran una santa madriza. Y no hiciste nada a veces. O sea que mi espíritu también es bien pachanguero. Le gusta salir. No, todo lo tenemos. Pero, ¿salir a dónde? Se va, sale en el espíritu. A veces pasa cuando uno tiene mucho la cabeza a la ventana o uno duerme a boca arriba. Entonces, acotúmbrate a no dormir a boca arriba. Tienes que dormir más de lados o a boca abajo. Si duermes a boca arriba, puedes sacar más tu espíritu. Y no es bueno sacarlo tanto. No es bueno sacarlo porque trae energía de afuera. Y amanece cansada y ese espíritu puede traer mala energía. Por eso es mejor de lado, para que no salga todo el espíritu de tu cuerpo. Que deje algo en casa. El color rojo es uno de los colores que tiene que usar. El color tuyo favorito es uno más rojo. Pero también el amarillo veo que domina mucho tu mente. El amarillo posee mucho y el azul. Colores que van contigo. Este es burgundy. Este no es rojo. Este es vino tinto. Burgundy en inglés. Pero el rojo rojo de labio, que usa el Mary Lee Monroy, es el rojo que tiene que usar especialmente los martes. Y cuando vayas a un casting que te inviten, el rojo por dentro. Panty Brasile rojo, pantalón rojo, blusa blanca. Combina la magia del rojo y el blanco siempre, para que domine siempre donde te pare. Ah, el rojo pasión. Ah, sale. Ándale. Sí, sabe. Así mira, el pin también te vas. Pero el rojo rojo, sangre, dominará y protegerá tu chacra de gente malintencionada. Muy bien, muy bien. Crémelo. Te creo, te creo. Mi aura, ¿de qué color es? Vamos a ver qué dice tu aura. Yo te lo puedo decir de inmediato. Déjame ver las palmas de tu mano izquierda. ¿Cómo tiene tu aura? Guau, el aura ahora mismo está un poco, no está tan opaco. Está bueno, está en una transición de café a morado, por la posición de tus manos. Tienes que tener cuidado con los alimentos. Los alimentos hay que saberlos manejarlos. Sí. Por ejemplo, cuando digo alimento, comer más saludables, no muchas toxinas, no cítrico, no pan, no azúcar. Es más pescado, más verduras. No tienes que tomar mucha soda, no te va a hacer mucho daño. Y tienes que tomar más agua que la necesitas. Tú no estás tomando mucha agua, mi amor. Tienes que tomarte mínimo cinco litros al día. ¿Tanto? Sí, porque a veces no tomamos porque no voy al baño, porque estoy trabajando y me va. Pero te puede dañar tu salud el no tomar agua. Cuidado con el agua. Tienes que tomarla. Hazte amiga del agua. Y si buscas agua alcalina pura, te va a hacer mejor. ¿Ok, mi niña? No te preocupes que tu aura está espectacular, porque está saliendo del color café al color púrpura, que es el color morado, donde él te va a traer alegría, divinidad y muchas cosas para tu vida en este momento. Así que positiva. No veo ningún tipo de wish, no brujería. Gracias a Dios. El universo está contigo. Tu familia te ama, te adoran, están contigo. Qué bonita hermandad. Qué bonita familia tienes. Gracias. Dile a tu mami que se cuide de la diabetes. Sí, porque estás prediabética. Mi mamá es diabética. Sí, lo estoy mirando. Dile que se cuide, porque le puede dar un paro si sigue comiendo azúcar y mucho pan en la noche, querida. Es que no hace caso mi mamá. No come, traga demasiado. Sí, y azúcar. Y es lo peor de todo, no nos hace caso. Y ya yo lo dije. Y es muy joven mi mamá aún. ¿Cuánto años tiene tu mami, mi amor? 62. Guau, está jovencita. Sí. Dile que el pozole mejore entre las dos y las tres de la tarde. En la noche un licuadito de pura verdura, pero que el pan le baje a los tamalitos, porque si no... No, ninguna de las dos le bajamos ni al pan, ni a los tamales, ni a nada. Sí, la verdad es que tenemos malos hábitos alimenticios, pero viene de generaciones atrás. A todo, a todo. Pero uno tiene que vivir con disciplina. Yo soy así, vengo a México y me descontrolo. Se me sube el colesterol, ¿hasta cuándo? Porque hacen un pan de elote en México, ¿qué pa' qué te cuento? Uy, mi mamá lo hace más rico. Me encanta eso. Sí, pero es que creo que la comida es deliciosa. Exacto. Entonces, sí, no nos cuidamos, pero gracias por... Pero no es brujería, gracias a Dios no es nada de eso, simplemente un poco de disciplina que dice tu ahora, dice la copa, no para que te asustes, sino para que cambiemos y el modismo, la forma de comer, disciplina, lo que te está diciendo tu ángel, tiene tu ángel guía, de cabecera, que el ángel este, Rafael también, Rafael te guía, pero fíjate que el ángel Rafael siempre ha sido contigo, tu ángel de la guarda, San Rafael siempre ha estado contigo, aunque hay una mucha conexión con San Michael, San Miguel Arcángel, pero tu ángel de cabecera es San Rafael, él te quiere mucho y te amas. Ok. Qué linda eres mi corazón. Oye, te quería preguntar algo. Cuando mi papá falleció, estábamos con él, toda la familia, mi mamá, mis hermanos y hasta su mejor amigo. Y cuando él se fue, tuvimos la fortuna de poder estar con él. Y cuando falleció, salió una plumita entre mi mamá y yo, pero él estaba acostado y no había nada que tuviera plumas de ganso, nada, nada, nada. Estaba cerrada la puerta, estaba cerrada la ventana y una plumita salió entre mi mamá y otra, o sea, una fue para arriba y otra cayó. Era, o sea, eran nuestros ángeles, los ángeles de mi papá, era mi papá. Y nos pasó muchas veces con las plumas, en sus misas, cuando estamos hablando de él, suelen aparecer plumitas muy pequeñas. Ok, este, te voy a decir qué pasa. Cuando pasan ese tipo de conexión a través de los animales, cuando hay un fallecido dentro de familia o amigos, es la señal del Espíritu Santo que está despidiendo a tu papá porque fue una gran persona. Entonces, como fue buena gente, tú sabes que no eres malo, te gustaba ayudar a la gente. Eso es muy importante. Entonces, tu alma de él está blanco. Cuando vienen las plumas, el Espíritu Santo te está diciendo que él va ahí donde tenía que ir, al cielo, pero para bien. No es el destino porque hay dos caminos, está el satánico y está el papá Dios. Por eso es que tenemos que hacer siempre cosas buenas en este plano espiritual. Yo siempre trato de manejar mi energía y mi dote o mi sabiduría haciendo el bien. Porque estamos aquí de paso todos y mañana qué pasará si hacemos el mal. No va a ir mal. Entonces, él está en paz porque el Espíritu Santo los recibió antes de que subiera. Fíjate bien, el mensaje de las plumas no es malo. No, bueno, me imagino que es bonito. Es bonito, claro, porque son... Las plumas vienen de palomas, vienen del Espíritu Santo. Entonces, no puede ser malo. Todo lo que viene con Dios, bueno, ¿verdad? Sí. Y él te dijo que te está cuidando siempre. Eres una de sus preferidas. Fíjate que sí. Por eso había celos con las otras canijas. Porque tú eras una de sus niñas preferidas. Te lo digo yo. Ok. Fíjate que sí. A veces no lo demostraba, pero sí era. Pero él te ama. Está ahí, él está ahí. Él te cuida. Mi mamá me cuida a mí bastante. Tu mami falleció. Sí, 2016. Se murió el cuerpo. Yo no creo en la muerte. Yo hice una fiesta. Yo, mi familia son la mayoría cristianos testigos de Jehová. El único que trae este dotes yo, después de todas las generaciones. Mis hermanas no creen en nada de esto. Son cristianas, te digo Jehová. Y me dicen que estaba loco. Digo, no estoy loco porque tiene que haber una conexión después de la otra. No puede haber una sola. Como no hay una sola religión, tenemos que haber muchas personas con diferentes dotes. Entonces, está Bura, está el hinduismo, Krishna, está el testigo de Jehová, están los cristianos, están los católicos, están los judíos, están los musulmanes. Muchas religiones, ¿verdad? Sí. Entonces, todos estamos adorando de diferente manera a Papá Dios. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Podría ser que Papá Dios hubiera nacido en China? Pues, en cualquier lugar, ¿verdad? ¿Verdad? Él es omnipotente. Es omnipotente. Y escogió a Israel. Así es. Porque Israel fue donde nació el niño Dios, Jesús. Y como Israel, él nació, comenzó la historia del libro grande, allí vive también tu espíritu. O sea, que Juliana Peniche tiene una conexión con Israel y tiene que visitar Israel. Porque allí hay algo que tú tienes que meterte en un río para que tú puedas evolucionar en todos los sentidos de las palabras y más en el plano del trabajo espiritual. O sea, que tu ángel te dice que tienes que meterte en el río Jordán o en Israel. Tienes que hacer un viaje por allá. Perfecto. Y fíjate que no es tan caro como la gente piensa. Bien económico. Hay paquetes súper baratos. Y pisa Tierra Santa. Que de ahí viniendo vienen unas cosas que el universo tiene reservado para ti. Y nunca he estado ahí. Pues tiene que ir. Porque el universo tiene algo para ti y viene de allá. No necesita limpia, no necesita que te lean el tarot, nada de eso. Quiero que te vayan en ese río. Va a traerme una copa de agua de allá, de ese río. Por allá Jordán. Tiene que ir. Y verá cómo va a tener un cambio en tu vida. Tú y tu madre. Llévate a la madre. Llévate a tu mami. Para que conozca por donde pasó. Papá Dios, muchacha. Tiene que caminar por ahí. Porque él tiene algo para ti. No soy yo. Es él. Ok. Dios te bendiga. Gracias por venir, corazón. Igualmente, bendiciones para ti. ¿Te gustó mi entrevista? Mucho, mucho, muchísimas gracias. Qué padre. Desde aquí en adelante, a comer bien saludable, a tener disciplinas y hacer un poco más de ejercicio. Porque también te ha hecho un poco flojita. Te voy a decir como eso de México. Deja de estar de huevona, niña. Y sí, soy mucho. Soy bien floja. Compra la membresía y no la usa. Ponte para tu número, mi amor, porque la estás pagando y no la estás usando. Sí. Ay, sí, soy decidiosa. Y flojita. Agarra mi número que yo te voy a llevar a hacer la meditación, yoga, mientras estás en México. Eso ayuda a la salud y el brain de la neurona para que desarrolle más. Hacer meditación. Sí, y comer salmón crudo. Me encanta el salmón. Sí. En todas sus presentaciones. Come salmón, tiene siete minerales y te va a ayudar muchísimo la neurona. Te lo veo y te va a ir muy bien. Pero gracias a mi Dios, mi reina no tiene ningún tipo de hechicería ni de brujería. Y espero que todos tus sueños sigan avanzando hasta la eternidad. Muchas gracias, Saúl. Dios te bendiga. Igualmente a ti. Y espero que se revista esta invitación. Claro que sí, por favor. Cuando quieras invitarme yo, feliz de la vida. Así que te quiero ver siempre en este círculo, porque ese es un círculo mágico de ayuda, de amistad, de ayudarnos ambos unos al otro recíproco como familia. Esto no es un tema de wish, esto no es un tema de brujería, es un tema de amigos cambiando energía. Así le diría yo a este programa, porque yo siempre voy a escoger los invitados bonitas de un buen chakra como el que tú tienes. Y te agradezco que hayas tomado tu tiempo para venir conmigo a este espacio que es el tuyo, mi querida Juliana Peniche. Gracias. Fue un placer, mi querida. Feliz de haber estado contigo y bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias. ¿Qué le pareció, mi querido amigo, esta entrevista con mi hermosa Juliana Peniche? En este maravilloso espacio que es un mundo mágico, por supuesto, con el Saulito Maxwell. Hasta pronto.